¡Atención! Soy un policía que cumple con su deber Respeto a mis superiores, mi compañero también Cuando salgo de servicio siempre lo realizo bien Para no manchar mi libro y así poder ascender Y cuando yo llegue a cero pichar Le daré las gracias a mi general Y cuando yo llegue a cero pichar Le daré las gracias a mi general Y cuando yo llegue a cero pichar Le daré las gracias a mi general Y cuando yo llegue a cero pichar Le daré las gracias a mi general Yo soy un policía que cumple con su deber Yo soy un policía que cumple con su deber No quiero mucho a los niños, a la mujer y hago bien Yo soy un policía que cumple con su deber Cuando salgo de servicio siempre lo realizo bien Yo soy un policía que cumple con su deber Para no manchar mi libro y así poder ascender Yo soy un policía que cumple con su deber ¡Malante! ¶¶ ¡Adiós! ¡Adiós! Alabante a Dios, señores, no me enfrígan más la ley Yo soy un policía que cumple con su deber Que soy un policía que cumple con su deber Yo soy un policía que cumple con su deber Yo quiero mucho a los niños, a las mujeres y a los bien Yo soy un policía que cumple con su deber Si un tigre no es muy guapo, le doy un chance también Yo soy un policía que cumple con su deber Cumplo, cumplo, cumplo con mi deber Yo soy un policía que cumple con su deber Me voy, me voy, señores, que no, no, no peleen Misión cumplida Que se acabe el arroz, la leche y la gasolina Pero el ron que no se acabe porque esa es mi medicina Como pan con aguacate, como yuca con sardina Me doy un trago de ron, porque eso es mi medicina Que se acabe el arroz, la leche y la gasolina Pero el ron que no se acabe porque esa es mi medicina El arroz no me hace falta, no tomo leche ni como harina Yo siempre camino a pie, no necesito la gasolina Que se acabe el arroz, la leche y la gasolina Pero el ron que no se acabe porque esa es mi medicina La leche pa' los becerros, pa' los motones, la gasolina El arroz pa' los ambientos, yo quiero ron que es mi medicina Que se acabe el arroz, la leche y la gasolina Pero el ron que no se acabe porque esa es mi medicina Que cierren las pulperías, las estaciones de gasolina Que mantengan siempre abierta la barra que está en la esquina Que se acabe el arroz, la leche y la gasolina Pero el ron que no se acabe porque esa es mi medicina Oiganme compadre, pero deje la bebida que eso le va a hacer daño al hígado ¿Cuál hígado, compadre? Yo no tengo hígado ¡Vamos! ¡Valante, Bayón! Que se acabe el arroz, la leche y la gasolina Pero el ron que no se acabe porque esa es mi medicina Yo no soy un borrachón, pero me atrevo a beber benzina Si no tengo estoy enfermo, el ron es mi medicina Que se acabe el arroz, la leche y la gasolina Pero el ron que no se acabe porque esa es mi medicina A donde quiera que voy, llevo mi botella encima Y me voy dando trajito y así yo alegro mi vida Que se acabe el arroz, la leche y la gasolina Pero el ron que no se acabe porque esa es mi medicina Porque siempre estoy enfermo y el ron es mi medicina Cuando necesito un trajo yo voy a pie de mosca lo mina Que se acabe el arroz, la leche y la gasolina Pero el ron que no se acabe porque esa es mi medicina Que cierren la pulpería, las estaciones de gasolina Y mantenga siempre abierta la barra que está en la esquina Que se acabe el arroz, la leche y la gasolina Pero el ron que no se acabe porque esa es mi medicina Tigre, ¿tú vas a seguir bebiendo toda la vida? Pero si me hay maná que ese es mi loco, ¿qué? Que se acabe el arroz, la leche y la gasolina ¡Alegría! ¡Alegría mamá! La noche buena y las navidades nos deja a todos Felicidades Yo quiero que en navidades nuestro pueblo sea feliz Y olvidemos las pasiones por bien de nuestro país La noche buena y las navidades nos deja a todos Felicidades Que guardemos los rencores, los odios en un cajón Y disfrutemos esta fiesta con mucha cerveza y ron La noche buena y las navidades nos deja a todos Felicidades Que cocinemos gallinas, que hacemos un buen lechón Y el que no tenga esta cosa que haga un loco de salchichón La noche buena y las navidades nos deja a todos Felicidades Que los que tengan amores se casen en navidad Y los que ya están casados que no se separen más La noche buena y las navidades nos deja a todos Felicidades Felicidades Que rica Mami Para las rojas, Pedro La noche buena y las navidades Nos ven a todos felicidades Yo quiero que en la vida de nuestro pueblo sea feliz Y olvidemos las pasiones por bien de nuestro país La noche buena y las navidades Nos ven a todos felicidades Que guardemos los rencores y los odios en un cajón Y disfrutemos esta fiesta con mucha cerveza y ron La noche buena y las navidades Nos ven a todos felicidades Que cocinemos gallinas, que hacemos un buen lechón Y el que no tenga estas cosas, haga un loco y el salchichón ¡Qué rico son! Esta sí que va, esta sí que viene En las navidades cambiar las mujeres Vamos a hacer un contrato que a todos conviene Y en vez de regalo cambiamos mujeres Esta sí que va, esta sí que viene En las navidades cambiar las mujeres Tú me manda la tuya, yo te mando la mía Y así descansamos siquiera unos días Esta sí que va, esta sí que viene En las navidades cambiar las mujeres Óyeme mi hermano, yo sé que te duele Yo te mando a Carmen y tú a mi amilete ¡Ay! Esta sí que va, esta sí que viene En las navidades cambiar las mujeres Esta sí que va, esta sí que viene Esta sí que va, esta sí que viene En las navidades cambiar las mujeres Óyeme mi hermano, yo sé que te duele Yo te mando a Carmen y tú a mi amilete Esta sí que va, esta sí que viene En las navidades cambiar las mujeres Tú me manda la tuya, yo te mando la mía Y así descansamos siquiera unos días Buena, ritmo Ahí nomás ¡Ay! ¡Agrímate, Josefa! ¡Ay, qué buena está la fiesta! Esta sí que va, esta sí que viene En las navidades cambiar las mujeres Tú me manda la tuya, yo te mando la mía Y así descansamos siquiera unos días Esta sí que va, esta sí que viene En las navidades cambiar las mujeres Vamos a hacer un contrato que a todo conviene Y en vez de regalos cambiamos mujeres Esta sí que va, esta sí que viene En las navidades cambiar las mujeres Óyeme mi hermano, yo sé que te duele Yo te mando a Carmen y tú a mi amilete Y pa' gozar ¡Ay, Dios! Esta navidad decir que Se va a beber duro y cerrado Bueno, acá esto, compadre Bueno, acá esto, compadre Merengue de noche buena Merengue de navidades Queremos que gocen todos en estas fiestas actuales Díganle a la mujer mía que me prepare la cena Que me voy de correría a gozar la noche buena Merengue de noche buena Merengue de navidades Queremos que gocen todos en estas fiestas actuales Que me siguen pa' gozar Que me siguen pa' gozar con pasteles Que con el hambre que tengo me como hasta los manteles Merengue de noche buena Merengue de navidades Merengue de navidades Queremos que gocen todos en estas fiestas actuales José Hito y Guandulito Los quieren aunque saludar En esta noche sabrosa Los vamos a felicitar Merengue de noche buena Merengue de navidades Queremos que gocen todos en estas fiestas actuales Merengue de navidades Merengue de noche buena Merengue de navidades Queremos que gocen todos en estas fiestas actuales Dominicanos ausentes Vengan aquí a tu país A gozar las navidades Aunque se vuelvan ahí Merengue de noche buena Merengue de navidades Queremos que gocen todos en estas fiestas actuales Olvidemos los problemas En estas fiestas actuales Y vámonos a divertir Que todos somos iguales Merengue de noche buena Merengue de navidades Queremos que gocen todos en estas fiestas actuales Merengue de noche buena Merengue de navidades Señores vamos a gozar En estas fiestas actuales Merengue de noche buena Merengue de navidades Queremos que gocen todos en estas fiestas actuales Que viva el pueblo Que vivan todos los dominicanos Y que en estas navidades Y que en estas navidades Todos seamos felices Ya dije Que vive el pueblo Que vive el pueblo Que vive el pueblo Que vive el pueblo Vamos a vivir Este pueblo soberano Es el que se vio nacer No lo malzaste mi hermano Mejor convive con él Que vive el pueblo Que vive el pueblo Que vive el pueblo, vamos a vivir Diviértete pueblo mío, ahora que tienes tiempo Y a pesar de los pesares, tú eres siempre contento Pueblo que está en la colina, pueblo que tiene razón Goza en las navidades y olvídate del dolor Que vive el pueblo, que vive el pueblo, que vive el pueblo, vamos a vivir Vivan los dominicanos, no importa el credo color Gozemos las navidades sin prejuicio y sin rencor Que vive el pueblo, que vive el pueblo, que vive el pueblo, vamos a vivir ¡Oye! ¡Toma! ¡Qué rico! ¡Gracias! ¡Gracias! Que vive el pueblo, que vive el pueblo, que vive el pueblo, vamos a vivir Ya con esta me despido, les deseo felicidad Pa'lante mi pueblo amado Pa'lante, 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 pa'lante Que vive el pueblo, que vive el pueblo, que vive el pueblo, vamos a vivir Amén Bueno, compadre, ¿y qué? Bueno, compadre, esperando la Navidad y a ver si es verdad que con el cambio La Navidad en mi tierra ¡Sí, señor! ¡Cómo no! Que son aleres de verdad ¡Sí, señor! ¡Cómo no! Y esperamos el año nuevo ¡Sí, señor! ¡Cómo no! Lleno de felicidad ¡Sí, señor! ¡Cómo no! Hay Navidad desde que viene ¡Sí, señor! ¡Cómo no! Y Navidad desde que van ¡Sí, señor! ¡Cómo no! Y esperamos el año nuevo ¡Sí, señor! ¡Cómo no! Listo para celebrar ¡Sí, señor! ¡Cómo no! Con un trago de aguardientes ¡Sí, señor! ¡Cómo no! Y un loquio de picaplitas ¡Sí, señor! ¡Cómo no! Nosotros toda la gente pobre ¡Sí, señor! ¡Cómo no! Ahí nos sentimos como ricas ¡Sí, señor! ¡Cómo no! Una libra de surtidos ¡Sí, señor! ¡Cómo no! Y dos o tres manzanitas ¡Sí, señor! ¡Cómo no! Pasamos la noche buena ¡Sí, señor! ¡Cómo no! Bailando muerto en la risa ¡Sí, señor! ¡Cómo no! Un saludo cariñoso ¡Sí, señor! ¡Cómo no! Para todos los hispanos ¡Sí, señor! ¡Cómo no! Bailemos todo el merengue ¡Sí, señor! ¡Cómo no! Y estrechémonos las manos ¡Vamos! Companzila Companzila Vive el Andro Companzila Vive el Andro ¡Se muere este año, señores! ¡Entonces que vende el otro! ¡Con panzila Vive el Andro Companzila Con pastillas, vive el otro Felicidades señores A los novios y los espacios Con pastillas En este año que viene Todos estaremos gozosos Y tiremos Con pastillas, vive el otro Con pastillas, vive el otro Que viva, que viva, que viva, que viva Que viva, que viva, que viva, que viva Que viva, que viva, que viva Felicidades compadre Años Feliz como una lombrilla Con pastillas, vive el otro Con pastillas, vive el otro Es que rompan filas Y venga el otro Con pastillas Y venga el otro Felicidades Con pastillas Felicidades Ay felicidades Felicidades Ay felicidades 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 Con pastillas Viva el otro Compantilas Viva el otro ¡Viva el otro! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el otro! Mira que sabrosa son las navidades Manten el lecho, vamos a hacer un fiestón Mira que sabrosa son las navidades Manten el lecho, vamos a hacer un fiestón Levanten las manos, hagan una bulla ¡Viva la alegría! Que esta fiesta es suya Porque en este tiempo reina la armonía Brindemos contentos ¡Viva la vida! Mira que sabrosa son las navidades Manten el lecho, vamos a hacer un fiestón Mira que sabrosa son las navidades Manten el lecho, vamos a hacer un fiestón Y a toda esta gente lejos de la patria Nunca se te olvide, tu país te extraña Nueva York, Miami, también Puerto Rico Que haya unión latina, eso es lo bonito Mira que sabrosa son las navidades Manten el lecho, vamos a hacer un fiestón Mira que sabrosa son las navidades Manten el lecho, vamos a hacer un fiestón Y en navidades también sigue El palo Y Aníbal Bravo Manten el lecho, vamos a hacer un fiestón ¿Y tú, Aníbal? Ajá, yo tampoco estoy jugando Manten el lecho, vamos a hacer un fiestón 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 Lo saqué Seplayó para la navidad Por100, van a un montón Que te formal take stuff Ey, Aníbal, mira cuánta gente va caminando ahí Tony, ¿y dónde tú vas a cenar? Yo creo que voy a hablar de la casa de un amigo Ope, ope, yo voy también Mira Aníbal, no déjame Mira, 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 ¿quien va ahí? Mira, el rubio ponًtajo Cuánto, cuánto, cuánto rojo en estas navidades Vamos a gozar a Aníbal Bravo Fregue, come cuánta manzana, cuánta pena Cuánta uva, cuánto pecho, Tony ¡Felicidades, amita! ¡Felicidades, amita! Esta noche nos vamos de trullas ¿Quién será nuestra víctima? ¿Quién será la víctima? ¿Quién será la víctima? ¿Quién será la víctima? Vamos a decidir temprano ¿A quién le damos esta trullas? Vamos a decidir temprano ¿Quién será la carpeta y también comida? Vamos a cogerlo de sorpresa Por favor, nadie le diga Vamos a cogerlo de sorpresa Que nadie a nadie le diga Esta noche nos vamos de trullas ¡Felicidades, amita! ¡Felicidades, amita! ¡Felicidades, amita! Diki, Tiki prepárate Tú serás la víctima La Tiki vent que y培pa Ay, ay, y mire como vengo ahora, versión, comida Nueva temporada Nos vamos a esparrandar, hoy si vamos a gozar, vamos a formar la fiesta Hoy vamos a beber, y a todo el mundo a cantar, a gozarlo bien duro Bailar y a trullar, sé que te va a gustar, ya vamos a amanecer Hoy formamos la bulla, y a todo el mundo a gozar Y a bailar apretado, ya llegó el más querido Y ahora es que, 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 que Fiesta, marrón, la fiesta El más querido Nueva temporada Versión horrible En las navidades hay negocios de merengato En las navidades hay negocios de merengato ¿Y dónde es la fiesta? Yo no sé, pero vámonos Azucarado A bailar en este merengazo El merengazo El merengazo A bailar en las navidades Este merengazo El merengazo El merengazo El merengazo La pareja que más baile Que venga pa' la pista La que más baile Que venga pa' la pista ¿A qué? A bailar este merengazo Venga a chutar El merengazo El merengazo El merengazo Y el que no baile Esto Va a viajar A bailar en las navidades Este merengazo El merengazo El merengazo Baila Con tu pareja Baila O con quien tú quieras Baila Este merengazo Baila Y que merengue que está Caliente Que merengue que está Caliente Que merengue que está Caliente Bueno para bailar Azucarado En esta navidad Estoy a tu sacado Porque voy a bailar Con azucarado El merengazo Y el que no baile Esto No va a viajar A bailar en las navidades Este merengazo El merengazo El merengazo Baila Con tus parejas Baila Con quien tú quieras Baila Este merengazo Baila Y que merengue que está Caliente Que merengue que está Caliente Que merengue que está Caliente Y bueno para bailar En esta navidad En esta navidad Estoy a tu sacado Porque voy a bailar Con azucarado El merengazo El merengazo Cabernar en las navidades El merengazo El merengazo Cabernar en las navidades Con azucarado ¡Vamos los pollo! ¡No cuivo! ¡Gracias!